En carnaval, Berta disfraza a su gato. En carnaval, Berta disfraza a su gato. Un año lo disfrazó de tigre de bengala, hambriento. Estaba magnífico. Al siguiente, de pollo. Otro año lo disfrazó del famoso gato Tom. Firmó cientos de autógrafos. Berta tuvo que espantar a sus admiradores. Otro año lo disfrazó de mago chino. Feliz por haber convertido un zapato en una caja de arroz. Uno de los disfraces más festejados fue el de corderito del campo. Estaba todo lleno de rulos. Otro muy festejado fue el de pececito de colores. Al gato no le gustó ni medio. El año en que lo disfrazó de muñeco de nieve, el gato casi se derrite de calor. Otras veces lo disfrazó de pizza. ¡Rin! De teléfono celular. De maceta. De piano. Los disfraces son tan buenos que nadie se da cuenta de que es el gato de Berta. Pero si lo disfrazara de gato de Angora, todos se dan cuenta de que no es de Angora. El año pasado lo disfrazó de Berta. Berta se disfrazó de su gato. Y así se fueron, juntos a pasear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!